La flor torbellino, yo empecé haciéndola con listones de este ancho que vienen siendo un ancho de 3.5, sellamos y hacemos un doblez así, espero que en esta si se vea bien bien la técnica, porque es lo que quiero que aprendan, la técnica, porque esta flor tiene una técnica al empezar, que la tienen que descubrir para poder hacerla, entonces ya que formamos este triangulito, le damos vuelta así, hacia esto, hacia enfrente de nosotros, y aquí yo agrande un poco la pantalla, para que la puedan ver un poquito, miren entonces aquí vamos, vamos a doblar así, y así, a formar como otro triangulo y doblamos así, y pegamos aquí, pegamos acá, y pegamos aquí, y luego aquí, desde el primer pétalo ahí, vamos a contar que ese es el primer pétalo, vamos a abrir, vamos a abrir así, pegando aquí bien, entonces abrimos por acá abajo, así, para que aquí, el siguiente pétalo, yo tenía la costumbre de llevarlo hasta acá, pero me, hasta acá, pero me, hasta acá, pero me confundía, y yo ahora, nada más lo llevo aquí, a la mitad, así, nada más lo llevo aquí a la mitad, entonces nada más lo llevaremos aquí a la mitad, así, ahí yo ya hice, dos pétalos, uno y dos, ahora voy a, voy a pegar aquí, para que no se me abra de ahí, porque el tercer pétalo, ahí ya formé uno y dos, uno y dos, el tercer pétalo, lo voy a llevar hasta acá, pero tapando este, este piquito, porque ahí voy a hacer esto así, así, y así, ya vieron, voy a tapar este, este es un pétalo, dos pétalos, y este es el tercer pétalo, lo voy a llevar hasta acá, así, así, miren ahí están los tres pétalos, eso, uno, dos, tres, ya que tengo esos tres pétalos, ahí como quien dice, yo ya voy a empezar, voy a doblar el listón así, aquí si se va a observar, miren lo que yo voy a hacer, esto era lo que les decía en la otra flor, que este es el primer pétalo, segundo pétalo, y este es el tercero, primero, segundo y tercero, entonces este, lo voy a pegar así, aquí voy a pegar así, encima, así, y ahí voy a pasar el silicón, miren ahí está, voy a tratar de que no se baje de aquí, ahí yo ya no le voy a hacer nada a ese pétalo, este es el segundo pétalo, entonces a ese pétalo, volvemos a doblar así, yo voy a volver a hacer esto, voy a dejar espacio, pero acá lo voy a encimar, aquí, en este cruce, ahí lo voy a encimar así, pero dejando aquí un espacio, así, ahí, y aquí lo voy a pegar bien hasta acá abajo, y miren como quedó, esto era lo que quería que observaran, que aquí se deja un espacio, y aquí no, miren, este es el tercer pétalo, aquí le vamos a pegar un poquito, para que no se levanten, este es el tercer pétalo, igual voy a doblar, y voy a subir así, dejando un espacio, pero aquí no, aquí yo voy a encimar así, aquí dejo espacio, y aquí encima, al momento no se van a mirar los pétalos, pero miren, ahí va quedando, voy a pegar un espacio, así, y voy a pegar hasta acá, y me voy a cruzar hasta este pétalo de acá, igual voy a doblar, voy a doblar así el listón, voy a subir, y así, dejando aquí un espacio, y acá no, miren, en este otro piquito, así, y voy a pegar hasta acá, por eso yo les aconsejo que lo hagan con un listón de 3.5, para que empiecen a practicar, me voy a ir hasta este pétalo, aquí le pegamos un poquito, aquí me voy a ir hasta este pétalo, igual doblo el listón, así, y lo voy a subir así, miren, ahí ya voy yo dejando los escaloncitos que les decía en la otra flor, igual aquí, yo voy a dejar aquí un espacio, pero acá de este lado no, miren, aquí de este lado no, eso es lo que yo quería que observaran, bueno, aquí ahorita nos quedamos en este otro pétalo, voy a doblar el listón así, y ya que lo doble así, lo subo para arriba, no lo subo así, no, es así, voy a dejar aquí un espacio, y acá en este no, y ahí acomodo, pongo el silicón, y miren, ahí se ve, igual me voy hasta este pétalo de acá, doblo el listón, y primero mido, antes de poner el, que aquí le voy a dejar espacio, aquí dejo espacio, y aquí no dejo, miren, no le hago así, porque así, así se van a perder, no, es así, aquí dejo espacio, y aquí no, por eso cuando empiezan, tienen que buscar los 3 pétalos, hay otra flor, hay otra flor que se hace de 4 pétalos, esa la subiré después, y también se ve muy bonita, aquí igual, vuelvo a doblar el listón, subo, y acomodo dejando espacio aquí, y aquí no, y ahí se va a ir formando, al momento no se mira, pero ya con el paso de las vueltas, se va observando, miren, aquí doy vuelta, y este es el tercer pétalo, vuelvo a doblar, y vuelvo a subir así, dejando espacio aquí, aquí, no sé si logran mirar, y si yo me estoy explicando bien, quisiera que me comentaran, y me dieran un like, amigos, que mi objetivo de este video, es que ustedes aprendan a hacer la flor torbellino, miren, aquí es otro pétalo, voy a dejar un espacio, así, y aquí voy a encimar, miren, así, ya después que logren hacerlo con este listón, yo les aseguro que lo van a hacer con cualquier listón de cualquier ancho, yo antes no podía, solamente con este ancho, pero el listón adecuado es el de 2.5, porque con este se tarda, por lo ancho que está, pero miren, ahí, dejo un espacio, y aquí no, no, entonces, doblamos, y subimos, así, y otra vez, doblamos, y subimos, nada más es de doblar, dejar aquí, y acá tapar, el listón adecuado, espero y me haya explicado bien, y me comenten, si es que pudieron hacerlo con esta técnica, yo estaré subiendo varios videos, de, pues, buscaré estos tipos de colores de listón, para que puedan apreciarlo, y lo haré con un listón, el adecuado, que es 2.5, este, también, también, ya con las vueltas, se va haciendo el torbellino hasta acá, hasta la orilla, pero, se lleva mucho listón, porque el listón está muy ancho, miren, esto es lo que yo quiero que descubran, por eso aquí, al principio, tienen que, buscar los 3 pétalos, y yo, esa manera que les enseñé, es la forma en que yo ya, he dominado la flor, buscando primero esos 3 pétalos, y ya después, de esos 3 pétalos, es nada más respetar, dejar aquí espacio, pero acá no, y ya en este siguiente pétalo, vuelves a dejar aquí espacio, pero acá, donde termina, no, esas son las únicas, se podría decir, que de secretos, o técnicas, de la flor torbellino, que, primero, busca los 3 pétalos, y ya luego, empiezas a tejer, como que a tejer, dejando aquí espacio, miren, y acá donde termina, no le vamos a dejar espacio, lo vamos a encimar, igual aquí está otro pétalo, lo vamos a dejar espacio, y aquí no, en donde termina, acuérdense, que no, no sé, y miren, ahí ya se está formando, el torbellino, y en sí, se lleva como metro y medio, o dos, miren, aquí está el espacio que dejo, y acá arriba no, igual, este es otro pétalo, y, y miren, ahí ya se está formando, pero todavía esto está muy ancho, entonces, ya llevo casi como metro y medio de listón, entonces, por eso se hace con el listón delgado, y ahí miren, otra vez así, mañana volveré a subir otro, con otro listón más ancho, más delgado, perdón, para que vean, pero en otro color, miren, aquí, es donde es, a la hora de, así, de subir, dejamos espacio aquí, pero acá no, ya vieron, y aquí pegamos, aquí otra vez, está otro pétalo, doblamos, doblamos, y, dejamos espacio, y acá no, y eso es todo, ahí así, nos vamos, dando vuelta y vuelta, hasta, terminar, o hasta formar, el, el ancho deseado, de la, de la flor que uno desee, y, 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 aquí ya está terminada esta, esta fue con un listón más delgado y ya al final nada más lo doble para acá adentro, este miren ahí ya se va formando y ya se me está acabando el listón, mañana subiré otro, regáleme un like y si no estás suscrito a mi canal suscríbete y acá abajo te dejaré información de qué listón ocupe, qué ancho y qué largo